Muchachas, ¿vieron cómo ocultaba Doña Hilda al novio de Catalina? Sí, claro, es que la única que no se ha dado cuenta que ahí pasaron es ella. Qué madre tan mala, quitarle el novio a Catalina, no. Ah, pero es que Catalina se ha portado muy sinvergüenza con el albeiro. Sí, porque Catalina con todo lo que... Oigan, 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 muchachas, ¿por qué no hablamos de nosotras, sí? Mire que ya llega la noche y tenemos que volver a ese sitio asqueroso y yo no quiero volver más. Amigas, esto es muy duro. Vanessa, ¿y nos viene a decir eso a nosotras? No, pues, como si fuéramos gerentes de un banco. No, hermana, estamos en lo mismo y seamos vivas. Porque camarón que se duerme, ya saben lo que pasa, ¿no? A mí no me toca estar esta noche y gratis con el viejo ese. Y a mí me toca mañana. Y yo, la verdad, no sé si pueda más. Ay, no, hermana. A mí me tocó con él y con otro borracho asqueroso anoche. Pero sí, lo que dice Vanessa es muy cierto. Esta vaina es muy dura. Dígame una cosa. ¿En qué momento nos metimos en todo esto, ah? Cuando se nos abrió la galla, Paola. Cuando dejamos de conformarnos con lo que nos daban en la casa y acostumbramos a nuestras mamás al dinero fácil. ¿Y todo por qué? Porque nos creíamos capos. Titis, cardonas, las dioses, pues. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Cómo se pasa así? Ay, Paola. Si supiera con el loco que le tocó estar anoche. ¿Qué? ¿Cómo así? Yo porque siempre soy la última que me tengo que dar cuenta de las cosas, ah. Ay, ojalá hubiera sido un loco. Ese tipo, ese tipo tenía cara de pervertido, de asesino en serie. Es que si yo les estoy contando este cuento, es porque mi Dios es muy grande. ¿Qué le pasó, Vanessa? Dígame. A mí, llega un tipo vestido de negro, muy raro, como los locos de las películas. Así, de gafas gruesas, de marco negro. Hola, preciosa. Hola, mi amor. ¿Por qué tan rápido? Porque aquí las cosas son así. ¿Se va poniendo esto, por favor? No. No me gusta el condón. El problema no es que si le gusta o no, se lo pone o no hacemos nada. Es que no siento nada. Con esas cosas no se juega. O se lo pone o se va. Hagamos un trato. ¿Cuál trato? Con la salud no se juega. Si lo hacemos sin condón, yo le pago el doble de lo que me pidió. Vanessa, no me diga que aceptó. Ay, amiga, eso es muy peligroso. No les niego que estuve muy tentada a hacerlo por la falta de dinero que hay en la casa. Pero lo pensé mejor y rechacé la oferta. Claro. Ese tipo es un cochino. Imagínense a cuántas prostitutas de la ciudad no habrá contagiado ya. Ese tipo debe tener unas cuantas infecciones. Por eso lo rechacé. ¿Y cómo hizo? ¿El tipo no se puso furioso? Esa es la parte más grave. Cuando le dije que no. Así que desconfía de mí. No. No, señor. No es que desconfíe de usted. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que usted me tiene asco. Y yo detesto a las personas que me tienen asco. Señor, no. Yo le juro que yo no le tengo asco. Usted es una persona... Atractiva. Agradable. Lo que pasa es que yo no puedo hacer el amor con usted si usted no usa condón. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque yo tengo sida, señor. Tiene sida. No lo puedo creer. Tiene sida. Ay, no. Qué rima. Las casualidades de la vida. Hagámosle, pues, mamita. No, señor. Yo ya le dije que no puedo hacer nada con usted. ¿O es que acaso se quiere morir? Tranquila, mi amor. De todos modos me voy a morir. ¿Y por qué? Porque yo también tengo sida. Increíble. Y pensar que casi me acuesto con ese tipo sin preservativo. Y a esta hora estaría empezando a morir. Ay, Vanessa, ¿y cómo hizo para escapar? Pues, Paola, yo le dije que quería ir al baño, que se fuera quitando la ropa mientras tanto. Y cuando se la empezó a quitar, yo hice que iba para el baño y salí corriendo a la puerta. Y yo pensé que estaba gritando por otra cosa. Ay, Jimena. ¿Cómo se le ocurre? Niñas, tenemos que hacer algo. Debemos que salirnos de esto porque yo no aguanto más. Yo no aguanto más. Si al menos las tontas esas contestaran el teléfono. Que nos ayuden, nos tienen que llevar para Bogotá. Volvámosles a marcar. ¿Quién quita que contesten, no? Pues, Marquín, mueres a ver. ¿Aló? ¿Qué hubo, Jessica? ¿Qué hubo, Vanessa? ¿Ustedes qué? ¿Cómo van por allá? Mal. Muy mal, amiga. Para eso la estamos llamando. Aquí las cosas están muy difíciles. Pero bueno. ¿Y a ustedes cómo les está yendo? Bien, pues bien. Aquí con el asunto de la operación de Catalina. ¿Usted sabe? Ya, y me imagino que ya consiguieron el dinero. No, pues más o menos. Parece que un médico de por acá le va a fiar la operación a Catalina. Ah, me imagino. Pues nada, que le haga. Dígale a Catalina que con sus nuevos meloncitos va a quedar mucho mejor. Ay, sí, a ver si deja de ser esa cara de amargada que trae toda hora. Pues dígale que eso no es nada. Porque aquí nosotras, las tres operadas, ¿y qué? Nada. Sí, que ni crea que unos senos son el pasaporte al cielo. Sí, lo oyó, ¿no? Sí, lo oyó, ¿no? O sea, que ellas también están operadas y grave. Nada de nada. Sí, Jessica, ya oí. ¿Y qué, diablita? ¿Será que por allá no hay trabajo para las tres? Vanessa, si le contara. Pues nada, en este momento estamos en un taxi porque el señor donde nos estábamos quedando nos echó y vamos para la casa de otro amigo. ¿Y eso por qué las echaron? Por nada. Por nada más y nada menos que no nos quisimos acostar con el dueño.